Bien, bien, la verdad que hemos trabajado muy bien, muy contentos con el desempeño del plantel y con la forma en que han trabajado, así que esperando a jugar los últimos dos amistosos y ya estar de lleno para el inicio de la temporada. ¿Ya se integró Darío Carreño como profesor y menina? ¿Cómo está físicamente? Bien, él estuvo aquí hasta hace 10 días, entonces viene bien, joven, no parece que tiene muchas ganas, así que no hay ningún problema, viene en buenas condiciones. Gabriel, me imagino que ya está prácticamente listo este plantel, ¿no? Sí, sí, falta que se reporte Reina, que va a ver en la tarde allá a Querétaro y por lo demás ya está todo listo. Hay que analizar bien lo de extranjeros, si lo utilizamos, no utilizamos la plaza, pero así estoy muy contento. ¿Está el tiempo suficiente? 10 días prácticamente para tu debut en la Liga. Sí, sí, está bien, está muy bien, el equipo está bien, vamos a llegar a punto y esperando que los resultados acompañen del equipo. ¿Qué esperas del equipo de estos dos juegos que le restan? Nada, seguir consumiendo volumen de juego, de trabajo, para que se sigan conociendo más los jugadores. Nada, prácticamente es eso, no me interesa tanto el resultado, sino más bien el funcionamiento. A Darío ya te preguntaron cómo lo viste. Bien, bien, está bien, está con muchas ganas y va a ser un marco. Gracias. Gracias. Gracias.